Christopher Uckerman asegura que Belinda fue su primer amor Christopher Uckerman, reconocido actor y cantante de 37 años, ha abierto su corazón al público al compartir un emotivo recuerdo de su pasado amoroso. En un revelador video de TikTok, el artista confesó con orgullo que su primer amor fue Belinda, una experiencia que aún atesora en su corazón y que marcó un capítulo inolvidable de su vida. La conexión entre Christopher Uckerman y Belinda se estableció en los sets de las telenovelas infantiles Amigos por Siempre y Aventuras en el Tiempo. Aunque ambos compartieron una historia de amor durante su adolescencia, la relación llegó a su fin, siendo el propio Uckerman quien tomó la decisión de ponerle punto final, según reveló Belinda en una ocasión. En un giro nostálgico, Belinda recordó que su primer beso fue con Christopher Uckerman, cuando ella tenía 12 años y el 14. Esas vivencias de su juventud en el ámbito artístico y personal han quedado grabadas en la memoria de ambos artistas, generando interés y cariño entre sus seguidores. El video publicado por Christopher Uckerman en TikTok desató una ola de comentarios positivos y muestras de aprecio por parte de los internautas. La sinceridad del actor al reconocer que Belinda fue su primer amor generó resonancia en las redes sociales, donde los fanáticos celebraron la conexión especial que ambos compartieron en el pasado. Mi primer amor, de mis primeros amores y de mis relaciones bien, fue Belinda, expresó Uckerman sin titubear, evidenciando el respeto y cariño que aún guarda hacia la talentosa artista. El romance entre Belinda y Christopher Uckerman floreció en el escenario de Aventuras en el Tiempo, una telenovela infantil que los catapultó a la fama. Sin embargo, a pesar de la breve duración de su noviazgo, la historia dejó una huella imborrable en la vida de ambos. La ruptura, caracterizada por el famoso córtalas, fue una decisión que Christopher Uckerman tomó de manera abrupta. A pesar de esta separación, el tiempo ha tejido una narrativa de complicidad y amistad entre los artistas, quienes hoy se miran con cariño y risas cuando recuerdan aquel capítulo de su juventud. Aunque ha pasado más de una década desde aquel romance, la conexión entre Christopher Uckerman y Belinda sigue siendo motivo de interés para sus seguidores. El respeto y aprecio que ambos demuestran el uno al otro son un testimonio de madurez y la capacidad de mantener relaciones saludables después de las experiencias compartidas en la juventud. Christopher Uckerman ha demostrado que el primer amor puede ser recordado con cariño y gratitud, incluso cuando los caminos amorosos toman direcciones diferentes. La confesión pública sobre su relación con Belinda destaca la autenticidad y humanidad del artista, generando una conexión aún más profunda con sus admiradores que celebran la historia de amor que dejó huella en el corazón de Christopher Uckerman. ¿Y tú? ¿Aún recuerdas a tu primer amor? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ¡ponte exa!